Bueno, este cactus me trae un recuerdo medio feo. Amor que pasa, te veo muy triste porque... ¿Ves ese cactus? Bueno ese cactus me lo regaló Rías, por un día especial. Dime que paso. Eso sucedió antes de que te conociera, Rías y Momiji peleaban por quien se quedaría con mi corazón, y un día de esos Rías me dio ese cactus, nunca supe como es que ella supo que me gustaban los cactus, después de eso ella y yo establecimos una relación, pero un día de esos que la andaba buscando la vi besándose con otro hombre, y eso me rompió mi corazón, yo la quería mucho pero, después de eso me sentí como un tonto, ella intentó que olvidara el incidente, me suplico, me imploro, pero lo único que le dije fue ya es demasiado tarde, y es por eso que me acosa, ya le dije que lo nuestro acabó ya no hay vuelta atrás, pero gracias a ti he vuelto a creer en el amor, pero Rías me seguirá acosando ¿qué hago? Bueno, solo diré esto, despide la del canal.